¡Suscríbete al canal! ¡Hola Hancock! Me alegro de que estemos en el mismo equipo Tenemos a Hancock, voy a luchar junto a Luffy, no será esta nuestra luna de miel Y tenemos también a Ace, que va a pelear junto a nosotros Soy Ace Puño de Fuego de la Segunda División de los Piratas de Barba Blanca Así que vamos a darle caña, ¿quién será más poderoso? ¿Luffy o Naruto? Así que nada, vamos allá, vamos a pelear, vamos a darle caña, vamos a darle caña Vamos Luffy, vamos a darle, bueno, el Amaterasu de Sasuke Vamos a pelear contra Sasuke primero, ya que antes, en los anteriores capítulos hemos peleado contra... ¡No, no, no! Bueno, 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 nos está dando en verdad, ¿eh? Vamos a llamar a Hancock porque es que nos está reventando ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Estira, estira, estira! Vamos allá No, 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 no te voy a dejar, no te voy a dejar convertirte en el modo Zenin Que todo el mundo sabe qué pasa si te conviertes en el modo Zenin Bueno, se nos ha acabado ¡Vamos, vamos, 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 vamos Luffy! ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo pega este Luffy, eh? La metralleta de patadas Es que está aquí Sasuke también Vamos a decirle a Ice que nos ayude Y vamos a llamar a Hancock ¡Nos están reventando! O sea, este equipo... ¡Madre mía, madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Nos matan, nos matan! ¡Nos matan! ¡Nos han matado! ¡Menuda paliza nos han pegado Naruto y Sasuke a Luffy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, vamos a darle caña! Esto no puede quedar así ¡No creo! ¡Madre mía, madre mía! Como Sasuke es el Susano, estamos apañadísimos, eh O la Bijudama de Naruto, porque también es bastante fuerte ¡Maldito Amateratsu! ¡Goma, goma! ¡Bum! ¡No, no! ¡El Amatera... ¡No, no, no! ¡El Amateratsu! ¡No, no, no! Se va a transformar, se transforma ¡Nos va a reventar! ¡Nos va a reventar! ¡Vamos, Hancock, Hancock! ¡Haz algo! ¡Madre de Dios! Y Ice en realidad no le han quitado apenas vida, eh ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Necesitamos tener nuestra ulti también Es que si no, nos va a reventar Bueno, la suerte es que se les va ya No han tirado ni una ulti poderosa Que eso es bastante, bastante bueno Pero aún así estamos... Estamos jodidísimos ¡No, no, 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 no! ¡Venga, Hancock! ¡Hancock, dispara! Menos mal, me lo ha parado ahí en seco ¡Vamos, que lo reventamos! ¡Vamos, acabamos con Naruto! ¡Vamos, Luffy! ¡Qué buena! ¡Venga, vamos, Ace! Ya veréis, ya veréis la que nos espera Tenéis a Luffy ahí cargándose A Ace, a Hancock Y vamos allá ¿Dónde está Sasuke? ¿Deberíamos acabar primero con él? No, vamos a fijar, Naruto ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Venga, levántate! ¡Allá va! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Lo reventamos, eh! Esto por lo que nos has hecho al principio Vale, ahora vamos a ir a por Sasuke No, Ace, Ace está a punto de morir, eh Ace está a punto de morir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le hemos acabado! ¡Perfecto! Última vida Ace está a punto de palmarla también Vamos a por Naruto rápidamente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, los puñetazos de Luffy! Es que son increíbles Totalmente alucinantes ¡No, no, no, las patadas! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡Hancock, Hancock, Hancock! ¡No, el abaterazzo! ¡Nos matan! ¡Nos matan! ¡Sí, sí! ¡A tope, Ace! ¡Sí, señor! Hemos ganado a Naruto y a Sasuke Después de ese principio de batalla que nos han hecho Que ha sido totalmente... ¡Buah! Nadie puede vencernos Pues puede que sea cierto Puede que sea totalmente cierto De momento vamos a cambiar los personajes Y voy a jugar ahora como Sasuke Contra los mismos Contra Luffy Contra Ace y contra Hancock Así que ahora mismo estamos por aquí de nuevo Vale, pues ya estamos por aquí Ahora mismo voy a hacer Sasuke Para enseñaros también las habilidades de Sasuke Contra este súper dúo dinámico de Ace y Luffy Con el apoyo de Hancock Y también podemos sacar por ahí a Kainu Que de momento no le hemos usado El jefe de la marina que utilizaba poderes de lava No sé si lo recordáis Y vamos a darle súper caña con Sasuke Tenemos a llamar a Dara El fenómeno del poder No proviene de la voluntad del individuo Proviene de su esencia Madara con su voz súper imponente Yo sigo mi propio camino ninja Dice Naruto Y tenemos a Sasuke por aquí El último superviviente de su clan Bueno, dependiendo si cuentan a Madara o no Vale, tenemos a Hancock El hermano de Luffy Ace, cuéntale a Luffy de lo que soy capaz Oh, aunque se lo cuente Yo creo que no va a tener nada Ninguna posibilidad contigo Hancock ¿Luffy está aquí? Jeje, muy astuta Y a ver qué dice Luffy Yo protegeré todo esto Por algo he estado dos años entrenando Vale, pues vamos contra ellos Sasuke, Sasuke es potente, eh Sasuke es muy fuerte Yo os lo dejo caer Vamos a... Vamos a pelear, vamos a pelear Yo diría que mejor contra... Madre mía, me han puesto a caldo otra vez Chidori Madre mía, el Chidori Chidori más Rasengan ¿Para qué queremos más, verdad? ¡Catón! Amateratsu Vale, vale, ahora estamos usando lo mismo que han usado contra nosotros Salvo esos ataques tan poderosos Vamos a decir a Naruto que ataque a muerte Vamos a pelear, yo creo, contra Luffy primero ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Me destroza, me destruye Venga, vamos, vamos Naruto, vamos Naruto Vamos Naruto ¡Chidori! No, está muy lejos, está muy lejos Tenemos que recuperar Chakra Vamos a subirnos a esta bota No, 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 no No, no, goma, goma no, tío Goma, goma no Venga, vamos ¡Chidori! Vale, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a llamar a Madara ahora En cuanto se le quite la inmunidad Vamos, Madara Es tuyo Sí, 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 sí ¡Chidori! Vale, nos hemos cubierto justo a tiempo ¡Chidori! No, necesitamos más Necesitamos más Venga, un golpe más Pero es que no puedo recargar Chakra Me va a reventar ¡Bien! Lo tenemos Lo tenemos Madre mía, madre mía Venga, vamos Sasuke Cargamos nuestras ultis Madara, Sasuke y Naruto Contra este trío de Hancock Luffy y Ace Vamos directamente a por Ace Porque va a fliparlo Con la... ¡No! ¡No! ¡Me han quitado la ulti! ¡Me ha reventado! ¡Sea menudo patada! Hemos perdido la ulti, yo creo ¡Ah, no, no, no! ¡Venga, vamos Ace! ¡Vamos! Ahí está ¡Susano! ¡Vamos, vamos, vamos! Esa flecha ¡Tutututututu! ¡Pum! Vale, bien, 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 bien Vale, Luffy Vas a pillar Necesitamos pegarte mayormente Venga, vamos, vamos, vamos A Ace no le hemos quitado demasiada vida ¿Eh? Katon, sí señor ¡No! Se cargan ellos Creo que vamos uno a uno Si no estoy... Sí, vamos uno a uno Porque me han matado a mí Y yo he matado a... A Luffy Yo me alejo Es que me va a reventar Luffy Y Naruto está en las últimas también Creo que vamos a ir a por Ace ¡No! Me ha frenado en seco Luffy O sea, menuda protección Que ha sido alucinante No, no, no Pero goma, goma, no No, no, no Nos ganan, nos ganan, nos ganan, eh Nos ganan, nos van a bloquear No, no, no puede ser Luffy no puede ser más fuerte que Naruto Y que... No, 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 no ¡Dios! Derribado, terminado Nos han ganado Han ganado Luffy y Ace Esto no puede ser Esto es totalmente inviable Pues en el siguiente combate Se van a disputar Quienes son más fuertes Si Luffy o Goku Si Ace o Vegeta Así que esto puede estar muy interesante Espero que os esté gustando muchísimo Esta serie que os traigo Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Como digo Luffy, Ace, Hancock O Akainu, depende Contra, Vegeta, Goku y Freezer ¿Quién creéis que podrá ganar? ¿Quién pensáis? Yo soy firme a Goku Goku es ultra poderoso O sea, entre la Genki Dama El Super Saiyan El Kamehau Y, buah Es que no, no creo No creo Pero bueno Al fin y al cabo Nos vemos próximamente En otro vídeo De este juego Del Jump All Stars Que es la hostia O sea, es que es tremendo O sea, poder pelear Luffy contra Naruto Naruto contra Goku Buah Totalmente alucinante Así que nada Lo dicho Nos vemos muy pronto Un saludo Y hasta la próxima Recordad que podéis dejar vuestro like Suscribiros Y seguir los próximos vídeos Que se suban Adiós Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!